Y esto es para ti, predicadores de la cumbia Mujer, yo que te quise mucho Y tú, ¿cómo me pagaste? ¿Por qué no fuiste sincera? ¿Temblaste de mi corazón? ¿Por qué tuviste que hacerlo? Si cuando tú me prometiste Que serías mi amor verdadero Fuiste mala mujer Mujer infiel, no te puedo querer No te puedo amar Y tú pagarás la traición Mujer infiel, no te puedo querer No te puedo amar Y tú pagarás la traición Mujer infiel, no te puedo querer 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 No te puedo amar Y tú pagarás la traición Mujer infiel, no te puedo querer No te puedo amar Y tú pagarás la traición Mujer infiel, no te puedo querer Mujer infiel, no te puedo querer Mujer infiel, no te puedo querer